Primera victoria de la temporada para Marbella, una victoria muy importante aquí en Torre Projil, ¿no? Sí, sobre todo también por la dificultad que entraña el ganar en este campo, sobre todo también por el esfuerzo que se ha realizado toda la pretemporada, el club y la afición con el respaldo que nos están dando. Y bueno, como siempre estos campos son de los que te dejan muy satisfecho, y nosotros hoy nos ha tocado ganar, primera victoria como dices, y merecida y yo creo que dedicada a toda la gente de Marbella. ¿Se ha encontrado lo que esperaba aquí en Torre Projil? Sí, los había visto ya, un equipo muy correoso en su campo, con circunstancias difíciles en cuanto al bote del balón y demás, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Ya les había visto en la semifinal de Copa con Torreón Jimeno, que hicieron un buen partido y aquí va a ser un equipo difícil de debatir si mantienen el nivel competitivo? Estoy seguro que sí, porque vean las caras de los chicos y a nadie les gusta perder y aquí se va a vender siempre muy cara la derrota. Entonces, bueno, lo esperado en el contexto, un partido, pues eso, disputado, de segunda jugada, de rechace, de concentración, pero yo creo que hemos estado bien, contundentes, hemos tenido varias opciones, incluso luego situaciones de mano a mano, donde hoy Javi López ha tenido su versión seguro que se ha desquitado del partido del otro día, donde se quedaría más descontento.